Miren, vamos a ver qué dice la NOA al respecto, ya veíamos que el fenómeno de posible tormenta tropical sigue siendo todavía posible tormenta tropical, vamos a volver a actualizar en este momento, insisto, las velocidades ya están prácticamente a nivel tormenta tropical, pero bajan, suben y pues bueno, esto ha hecho que no se declare la tormenta tropical todavía y sigue sin declararse. Ahora, si vamos a este fenómeno que se encontraba muy cerca del Pacífico, pues ya se está yendo más hacia el oeste y se aleja de México con muy pocas posibilidades de ser huracán para los próximos días. Así que, pues bueno, no hay un fenómeno grave o de importancia en el Pacífico. No significa que no haya tormentas, porque si ha habido mucha actividad en tormentas, de hecho la hay en este momento en la zona del Pacífico, hacia Guerrero, hacia Colima, hacia Jalisco. Toda esta sección, bueno, pues este está con tormentas, incluso pues fuertes por momentos en las que ya nos han enviado imágenes muy fuertes de inundaciones en esas regiones. Así que, pues también tomen en cuenta esto. No vamos muchas veces. Lo que pasa es que como tienen semanas con lluvias en regiones, en algunas regiones del Pacífico, pues tiene semanas con lluvias y luego de repente vuelve a caer más lluvia o más tormenta. Ya está el suelo saturado de agua. Ya no absorbe el suelo. Entonces, pues qué pasa? Pues inunda, empiezan las inundaciones. Entonces ahorita estamos en ese punto en el que hemos visto varias inundaciones muy fuertes rumbo a Jalisco, también algunas zonas de Nayarit que han mostrado pues algunas inundaciones fuertes zonas. Por eso, bueno, gracias a los que nos han enviado imágenes ahí en Twitter. Lo agradezco bastante. También un asunto que me llama la atención el día de hoy es el siguiente. Se da un sismo en Jalisco, un sismo de 4.0 en Cihuatlán. No sé si lo habrán sentido. Igual lo sintieron de 16 kilómetros de profundidad, pero se da este sismo el día de hoy. También ha habido algunos sismos en Oaxaca, como pueden observar hace tres horas aproximadamente, con una profundidad de 17 kilómetros y magnitud de 4.0. También por ahí nos han mandado comentarios sobre Guerrero, sobre Zacatecas, que ha habido micro sismos otra vez. ¿Se acuerdan de los micro sismos que ha habido antes? Bueno, han seguido algunos micro sismos allá en Zacatecas. Me parece que no se han sentido, no me lo han comentado. No me han comentado que se han sentido, pero bueno, ya nos dirán ustedes si ha sido así. Vamos pues a ver qué comenta la comunidad. Me dará mucho gusto poder saludarlos. Déjenme, voy entrando al chat.